De verdad me da mucho gusto que nos acompañen en nuestro programa porque siempre el acercamiento con nuestros artistas nacionales nos permite conocer acerca del movimiento que generan en este momento. Chiqui Cofiño, clasificación R, es algo que empieza con una connotación de signos de interrogación porque pues muchos desconocen primero el término, la razón por la cual este show se llama de esta forma y las características que tiene. Así que por qué no tenemos un acercamiento con este extraordinario artista guatemalteco para que nos explique el señor Cofiño. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y hablamos precisamente de un show que tiene unas características muy particulares, no solamente por la implementación de la música, los mismos personajes. Señor, háblenos acerca de esto. Pues primero agradecerles el espacio porque el arte en Guatemala es un sector que necesita mucho apoyo, mucho impulso. Te quiero decir que yo no soy artista de profesión, vengo de un colegio que es el Liceo Javier. En su momento, cuando yo estudié en el colegio Liceo Javier, ya tengo más de 40 años de haberme recibido ese colegio, había un programa muy importante y había un programa a nivel nacional, había un concurso de oratoria y declamación. Y los sacerdotes escogían a los niños desde primaria que tenían facilidad, pero que además les gustaba. Y yo fui uno de ellos. De ahí me nace a mí esa inquietud de la oratoria y la declamación que he traído conmigo toda la vida. Entonces, cuando iba a cumplir 60 años, yo quería hacer una fiesta diferente, que fuera para un grupo pequeño, pero que fuera una fiesta de alta calidad. ¿Para qué tomar la decisión de vestirse de mujer? ¿Qué es lo que intentaba decir, hacer, expresar sobre un escenario? Fíjate que todo viene concatenado a un mensaje que yo doy en el show que es a favor de la mujer guatemalteca. Todo eso ha sido como por suerte, digamos, ¿verdad? Igual el show. El show me permitió a mí todo eso que yo aprendí de la realidad guatemalteca, sobre todo la parte ecológica, expresarlo ahí de una forma cómica. Tiene, digamos, está dividido en dos actos, pero 32 pequeños capítulos, diría yo, que componen todo el show, entre canciones, monólogos, poesía, actuación, baile, etcétera. Y luego de escribir el script y de obtener el permiso de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, me acerqué a donde Luis Galich y le fui a exponer todo el show, le canté, le bailé, le recité todo. Y entonces él me dijo, me gusta, me gusta tu show, me ayudó porque era muy largo a reducirlo y a componerlo un poco. Y yo le dije desde el principio, mira Luis, toda mi vida, cuando yo he tenido éxito, es porque me rodeo de gente que es mejor que yo. En un momento el show ha generado controversia o reacciones negativas por el contenido mismo que tiene. Pues sí, sí, hay un porcentaje muy pequeño de gente a la que le ha chocado el show, pero digamos que un 95% de la gente, porque así como yo les escribo boletines, ellos me escriben a mí después del show. Y yo te diría que un arriba de un 90% de la gente queda muy satisfecha, muy complacida y sobre todo que como es, como te digo, son 30 pequeños actos digamos, que estás bombardeando a la gente, pasa a veces un mes y al mes me dicen, yo ya entendí el mensaje que tú estabas dando en tal parte del show. Y también me complace decirte que mucha gente joven, porque el show está diseñado para gente de mi edad, yo tengo 60 años, pero mucha gente joven que está llegando lo ve con otros ojos. Criticar y hacer un show cómico, sobre todo un show cómico que es muy irreverente, podría tener a veces ofensas, entonces... ¿Ireverente hacia qué sectores? Yo te diría que irreverente hacia toda la sociedad guatemalteca y humana y realmente ante mí mismo, porque el show es, el show del Chiqui Cofiño es mi show, pero es mi show de mi vida, todo lo que a mí me ha tocado del gobierno, del deporte, yo tuve problemas con las drogas y el alcohol en mi juventud, en fin, todo eso yo lo cuento de una manera y a veces también hay partes del show que yo no viví, pero vivió algún amigo o algún conocido y tal, y yo lo incorporo al show como que fuera parte de mi vida para dar un mensaje que quizás el mensaje final de todo el show es que no hay edad para intentar realizar lo que uno quiera. Gracias señor por esa energía tan rica que nos deja y a ustedes por habernos acompañado. Bueno, pues un saludo muy especial al señor Eduardo Cofiño por haber compartido estos momentos en nuestro espacio de espectáculo. Gracias Renato, vamos rápidamente a la nota de cierre, es con Carolina Leverón que nos reporta una masiva afluencia de personas al Festival Navideño 2013 promovido por la Municipalidad Capitalina. La nieve es el mayor atractivo. Carolina, adelante con tu foto. Así es compañeros, estamos acá en la pista de patinaje en la Plaza Central, donde queremos decirles que esta pista de hielo nunca ha estado vacía, es únicamente en los momentos de intervalo, cuando se hacen cambios de grupo, cuando salen los que están dentro de la pista y entra un nuevo grupo. La cola para obtener sus boletos para ingresar es de aproximadamente 50 personas que luego pasan a tener los implementos básicos como lo es el casco y los patines y es así como en una fila, enfilando siempre con la ayuda de los trabajadores de la Municipalidad, los niños van y adultos van ingresando a la pista, algunos de ellos sostenidos sobre la baranda, pues algunos de ellos no tienen experiencia sobre el patinaje en hielo, pues esta es una exclusión de otra forma para poder entretenerse en esta época. Regreso a los estudios centrales, por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle. Concluimos con esta noticia de cierre, gracias por su sintonía, quédese con un show con Tutti. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!